Lo mejor del salón, ahora en tu casa. Nueva Advanced Techniques, coloración permanente de Avon, con doble tratamiento protector y micropigmentos cristalizados. Mucho más brillo y sin canas. Llama a una representante Avon. Y di, viva el mañana. Lómate con Scott y ahorra el mayor rendimiento en empaque de dos rollos. Te lavaste las manos, hay bacterias en todo lo que tocamos. Espera, después de ir al baño. Espera, después de jugar un rato. Espera, después de ir a este lugar. Lava con Protex bien tus manos. Dale un apaño a tu salud. Protex, para la buena salud de la piel. ¡Dale, dale! ¡Vámonos, vámonos! Adentro, virus y bacterias que causan el dolor de garganta. Ahí actúa Noraver Garganta, en la raíz del problema. Y disfruta tus mejores momentos. Noraver, alivia mientras te curas. Yo no le pedí que cambiara, pero cambió. Y está mejor que nunca. Sí, mi shampoo cambió. Y te lo recomiendo. No porque yo lo use, ni porque huela deliciosa. Te lo recomiendo porque es el mejor y nutre mi pelo. Adentro, virus y bacterias que causan el dolor de garganta. Ahí actúa Noraver Garganta Pastillas, en la raíz del problema. Y disfruta tus mejores momentos. Noraver, alivia mientras te curas. Aprovecha la prima con nosotras. Llévate estos productos nosotras a precios que ni te imaginas. Solo en la Mega Prima con éxito y ley. Para nosotras, nosotras. ¿Es Dove mejor que un jabón común? Haz la prueba. Usa tu jabón en un lado y en el otro Dove. Oh, oh, el jabón reseca tu piel dejándola tensa. El lado de Dove, más suave. Líneas de expresión visiblemente reducidas. Con un cuarto de crema humectante, siente toda tu piel más suave. Siente la diferencia. Nunca volverás al jabón común. Recibe cada día los mejores mensajes de amor. Envíalo al 3232. Nuevas cremas para peinar, Anua. Tu cabello más definido, tú más linda. Contagiar a todos con tu energía. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Conectados podemos más. ¿Por qué no? Movistar. Ay, Juanito. Ay, Juanito. Tendré que usar cloro. No lo hagas. Revisa la etiqueta de tu ropa. Dice no usar cloro. Nuevo Vanish líquido protección color. Aplícalo en la mancha para eliminarla y en lavadora junto con tu detergente. Vanish. Confía en el rosa y olvídate de las manchas. Y para que tu ropa blanca quede mucho más blanca y sin manchas, usa Vanish líquido blanco total.